La promoción 82 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol se reúne el miércoles 19 a partir de las 22 horas en el restaurante Bartolomé, que está ubicado en Vera y Caguazú. Damos una vuelta de página y empezamos a ver segmentos de moda. Con una propuesta de colores y estampas que transmiten energía y optimismo, empieza esta propuesta digna de ver y disfrutar. Las imágenes muestran a Lorena Ledesma, a quien agradecemos, luciendo un dúo indispensable de esta temporada. De short de denim en tonalidad de rosa y remera de algodón y modal con estampado de libélulas. Un diseño fresco y cómodo de escote cuadrado y mangas cortas bien amplias. La propuesta incluye ahora una pollera mini de poplín de corte de base color natural, muy combinable con todo tipo de prendas. En esta ocasión se presenta con top de algodón y modal blanco, con vivos floreados y detalles de pasamanería. Si de prendas infaltables se trata, a no dudar, el pantalón negro es un clásico. El que les mostramos es de corte chupín con cintura ajustable y hace un muy buen dueto con el top a rayas blanco y negro con recorte en el busto. El saco tejido de hilo es indispensable si hace algo de fresco. El short de algodón en la gama del rosa con pasamanería no puede faltar como complemento playero, y menos si se lo combina con esta remera de rayas transversales que amalgama colores fluo y nude, en los pies o jotas de la marca. En este mes de diciembre todas las tarjetas tienen sus días de promociones más ventajosas. La idea es que los visiten su espacio de moda y pueda aprovecharlas al máximo.